2 abogados, 3 o 4 médicos, o sea que venía un montón de gente, dice que eran de Estados Unidos médicos que no quería que nosotros hable con nadie, coñón, hoy no dan más veneno y esto daban a nosotros para nosotros ponernos tabaco Poisoned by agrochemicals that were spread over the land for 20 years Y ahí empieza y vienen los problemas Leucemia, 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 16 casos Pero como yo llevo ese daño genético lo estoy transmitiendo Y pasa la descendencia, hay una modificación del patrimonio genético Está trabajando con algo peligroso, ¿no? Iba a un arroyo y del arroyo sacan agua para tomarla El gobierno sí dice, está bien, nosotros le vamos a dar agua a ustedes Pero ustedes tienen que firmar acá, donde renuncian a hacernos juicios ¿Cómo le explicaba a una nena de 3 años? ¿Qué le voy a decir? ¿Te vas a morir? ¿Es un veneno que tenés en un cuerpo? ¿Vamos? ¿No?